Miren, salió el sol, salió por un momento ya, cubrieron las nubes, pero está saliendo nuevamente, miren. Tienen que creer porque no vaya a ser que el Señor aparezca, decida aparecer, porque está escrito, ¿no? Bueno, todas las naciones del mundo se, bueno, ¿cómo dice? Cuando vean al Hijo del Hombre llegar por las nubes, algo así, ¿no? Me borraron la siguiente parte, pero bueno, es algo de mensaje que yo recibí. El Señor está ahí, está haciendo, porque ahí, en la parte de la Biblia también dice que callé por mucho tiempo, anduve callado, en silencio. Pero ahora se está haciendo notar, es que son tiempos de antes, ¿no? Y ahora es tiempo nuevo. Ahí está, miren. Ahí salió el sol, miren. El Señor lo pone. Déjense cuenta bien del momento que estamos viviendo, porque suceden las cosas y de repente no hay para atrás. Acérquense al Señor, yo sé lo que le digo. Bueno, voy avanzando ya, para que no me sorprenda más esto que quieren imponerse. Miren, miren, ¿cómo ponen? Es el Señor quien pone el sol. Miren, está ahí. Ya. Bueno, yo les comunico ya. Bueno, yo les voy a hacer. 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 Gracias.